Este es el postre de la temporada, lo van a amar, son blondies de manzana. Necesitamos picar tres manzanas pequeñitas en cubos medianitos. Agregamos un poquito de mantequilla en un sartén y las manzanas. Media cucharadita de pumpkin spice o canela, mezcla y agrega dos cucharadas de azúcar moscavada. Cocina por 10 minutos y reserva. Mezcla, media taza de azúcar blanca, media taza de azúcar moscavada y una barra de 90 gramos de mantequilla. Un chorrito de vainilla, dos huevos y mezcla bien. Ahora una taza de harina de trigo, una cucharadita de pumpkin spice o canela, media de sal y un cuartito de polvo para hornear. Cuando ya esté casi incorporada la harina, agrega las manzanas, mezcla bien y pasa a un molde que se puede usar en el horno. Este es de 20 por 20 centímetros como para hacer brownies. Horno precalentado a 180 grados se hornea de 30 a 40 minutos dependiendo de tu horno. Revisa que un palillo insertado al centro salga limpio. Deja enfriar, parte en cuadritos, sirve opcional con nieve de vainilla y no olvides seguirme para encontrar muchas más recetas.